...los beneficios de este alimento, ¿no? Así es, es rico en vitaminas y minerales y dicen los especialistas que no eleva el colesterol, ¿ah? ¿Cómo se creía? Sí, a ver, vamos a verlo. Considerado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura como el artículo alimenticio más nutritivo de la naturaleza, el huevo en todas sus preparaciones fue la delicia de los pequeños, quienes degustaron a más no poder este alimento, que cuesta sólo 30 céntimos la unidad, siendo incluso más barato que las golosinas. ¿Te gusta el huevo? ¿Por qué te gusta el huevo? ¿Tu pan también tiene huevo? Yo creo que mi mamá también me separa. La yema sí me gusta. ¿Y la gallina pone huevos? ¿Y la gallina pone huevos? Claro, y es rico, ¿no? ¿Qué le dices a tus amiguitos? ¿Que también coman huevos? Para estos niños de bajos recursos fue un día especial, no sólo por celebrar el Día Mundial del Huevo, sino por compartir un rico y nutritivo desayuno con personalidades. Bonito huevo, ¿no? ¿Te gusta el huevo? Sí. ¿Bastante? Sí, de adorno, ¿verdad? ¿Así también te gusta? Es de adorno, ¿verdad? Es de adorno, sí. Los niños no perdieron la ocasión para abalanzarse sobre los muñecos que representan al huevo, la quinoa y la kiwicha. Según el Ministerio de Agricultura, desde el año 2002 al 2011, el consumo de huevo por habitante se incrementó de 109 a 171 unidades. La alcaldesa de Lima agradeció a la Asociación de Agricultura la donación de casi 9.500 huevos para los niños del albergue Niña María y otros centros infantiles a cargo de la Comuna Limeña. Vamos a la pausa comercial y al regresar... ¡Toma!